Y bueno gente del día de hoy nuevas misiones para obtener recompensas gratis aquí en Free Fire Latam lo que es por el evento de cápsula de mapas por aquí solamente completar misiones diarias como eliminar enemigos hasta 6 enemigos en cualquier parte del mapa y lo que tenemos que hacer también sería eliminar un enemigo pero en una parte específica del mapa lo que es la parte de invernaderos como están viendo por ahí donde aparece el regalito una vez que completamos las misiones ya nos estarían dando un punto tenemos que obtener hasta 10 puntos estas misiones se van restableciendo todos los días vale crack ciertas partes del mapa se van desbloqueando para ir completando las misiones una vez que obtenemos 10 puntos recién vamos a poder reclamar lo que serían tickets de look royale y también esta granadita cristal digital que está por ahí bastante facherita un poquito reciclada pero está llegando gratis gentita en este evento cápsula de mapas las misiones se restablecen todos los días y aquí creo que en 9 días ya estaríamos completando los 10 puntos otra novedad del día de hoy es por la sección de eventos por aquí solamente por sobrevivir minutos como están viendo por aquí básicamente jugando en el nuevo mapa Next Terra lo que serían cajas con skin donde te puede tocar de forma permanente o también te puede tocar por días y por 50 minutos lo que es esta caja de electro fusibles crack super fácil de obtener solamente por jugar minutos otra novedad del día de hoy gentita es por la sección de copa como están viendo por aquí nos salimos de este apartado nos vamos por el evento de copa y el día de hoy a partir de 1 de la tarde ya se va a poder completar lo que sería la misión de poder ver en vivo para obtener lo que es la playerita como están viendo por aquí del último campeón attack a la round vale crack se viene por este apartado a partir de la 1 ya dependiendo tu país el horario y por aquí se van simplemente le dan a ir y por ahí miran unos 10 minutos y luego se salen para ver si ya completaron si ya les sale la opción de obtener o si no simplemente pues marcará en el número 0 marcará un 1 que todavía tendremos que ver 4 transmisiones más para obtener lo que sería la playera no serían por 5 transmisiones como está marcando por ahí lo que dice 5 así que tendría pues sábados y domingos que ver básicamente por unos 4 días más más detalles el día de hoy en un nuevo vídeo a partir de 1 de la tarde otra novedad por la región de pakistán gentita están que regalan lo que es este skin de autodeportivo marquis de lo que sería la temática de justin bieber lo que es este autodeportivo es la única región en la cual están regalando solamente por hacer dos bullas en el nuevo mapa next terra en otras regiones pues están que regalan igual que aquí en la tank una cajita de loot pero aquí en esta región de pakistán están que regalan este skin de autodeportivo con temática de justin bieber que pues la verdad está bastante facherito no es la única región en la cual se encuentra este autodeportivo así que ya saben gentita no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID para estar participando este fin de semana por recarga de diamantes gratis comenta tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós